Hola, te damos la bienvenida a la asignatura de análisis y gestión del riesgo que se imparte en el tercer trimestre de Admaster en Ciberseguridad y Privacidad de la Universidad Rey Juan Carlos. Mi nombre es Fernando Sevillano y soy su coordinador. Esta asignatura será impartida por dos profesores que a continuación les presento, José Antonio Rubio, responsable de Seguridad de la Información y Privacidad de la Universidad Rey Juan Carlos y yo mismo. Como sabes, se trata de un máster que se imparte en modalidad 100% online, así que si después de ver este vídeo de presentación y leer la guía de asignatura te queda alguna duda sobre el aspecto que sea, ponte en contacto conmigo para que podamos resolverla cuanto antes. En esta asignatura estudiaremos el concepto de riesgo desde diferentes perspectivas y su estrecha relación con la ciberseguridad y la privacidad. También analizaremos las diferentes metodologías y herramientas que permiten llevar a cabo su exhaustivo análisis, gestión y evaluación cuantitativa. Explicaremos cómo llevar a cabo una correcta definición de planes y programas de diferente naturaleza, plan director de seguridad, plan de respuesta a incidentes, plan de continuidad del negocio. Y por último, conoceremos los requisitos necesarios para establecer, implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la seguridad de la información mediante el estándar ISO 27001. La asignatura se compone de cuatro módulos, cada uno de ellos dividido en diferentes unidades didácticas. En el módulo 1 veremos los principales marcos normativos, legales y estándares relacionados con la ciberseguridad. Las organizaciones deben demostrar una debida diligencia en esta materia y para ello tendrán que implantar de forma eficaz aquellos elementos normativos que les sean de aplicación. Además, estos marcos legales y normativos serán en muchos casos los impulsores para que la alta dirección realmente crea en la ciberseguridad y en la necesidad de implantar aquellas medidas que sean necesarias. En el módulo 2 haremos un recorrido por las principales metodologías y herramientas existentes para llevar a cabo un análisis completo, una evaluación cuantitativa y una óptima gestión de riesgos. Además, os proporcionaremos criterios de decisión que os permitirán seleccionar la metodología y herramienta más adecuada dependiendo del escenario sobre el que sea necesario analizar, evaluar y gestionar los riesgos. En el módulo 3 explicaremos cómo llevar a cabo una correcta definición de planes y programas de diferente naturaleza, plan director de seguridad, plan de respuesta a incidentes o por ejemplo plan de continuidad de negocio. Y por último, en el módulo 4 veremos la norma más importante en materia de seguridad de la información. En concreto, cómo diseñar, implantar y monitorizar un sistema de gestión de seguridad de la información, que pasará a ser el motor de la ciberseguridad en el seno de toda organización. Este sistema de gestión dimana de la ISO 27001, viendo todos los elementos concernientes a la última edición existente, la de 2013. Esta herramienta nos será de gran ayuda en nuestro día a día como profesionales para saber qué ciberseguridad necesita una empresa. Cómo enlazar los objetivos de seguridad con los objetivos de negocio, qué activos deben ser protegidos, con qué controles y cómo se puede monitorizar el rendimiento de la ciberseguridad en una organización. ¿Cómo voy a aprender todo esto? Una vez que hayas pasado por las pestañas de información general y profesorado de aula virtual y resuelto todas tus dudas acerca de la organización de la asignatura, la mayor parte del tiempo trabajarás en las pestañas de contenidos y evaluación. En la pestaña de contenidos tienes todo el material de los cuatro módulos que componen la asignatura. Te recomiendo que los curses de manera secuencial, ya que están pensados para consumirse en ese orden y las pruebas de evaluación continua se plantearán también siguiendo esa secuencia. Por cierto, te iremos avisando en el calendario de la asignatura acerca de cualquier hito que tenga que ver con el seguimiento de la asignatura. Por ejemplo, la fiesta límite para una prueba o entrega o para participar en una discusión concreta en un foro. Las pruebas estarán siempre disponibles en la pestaña de evaluación. En cada módulo de contenidos encontrarás distintos tipos de materiales en los que tienes que trabajar para cumplir los objetivos de la asignatura. Videoclases, podcasts, apuntes, distintos tipos de documentación, herramientas, infografías o, por ejemplo, enlaces. La asignatura está diseñada para fomentar que tu aprendizaje sea activo y colaborativo, por lo que también te recomiendo que inviertas el tiempo suficiente en realizar las distintas actividades que se te irán proponiendo, muchas de ellas autovaluables, y en interactuar con tus compañeros y con nosotros, los profesores, que os acompañaremos a través del correo, los foros y las tutorías en diferentes formatos. Y una última recomendación. Intenta llevar la asignatura al día para poder aprovechar las cuatro pruebas de evaluación continua OPEX para realizar la evaluación de la asignatura. Verás cómo aprovechas estas pruebas para asentar los conocimientos adquiridos y todo resulta mucho más sencillo. Hasta aquí la presentación de la asignatura. Espero que tengas ganas de comenzar con los contenidos que hemos preparado para ti. ¡Nos vemos pronto!